Ya no estás más a mi lado, mi corazón, en mi alma, solo tengo soledad, si no puedo Soberte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, razón de mi existir Fiste la razón de vivir, el adorarte fue religión, mi vida yo encantaba, el calor que me brindaba, el amor de la pasión, mi corazón De un amor, no hay otra igual, no me comprende, todo el viento, todo el mar, le diolos a mi vida Y verano era fue atragándola después, y verano era fue atragándola después Y verano era fue atragándola después, y verano era fue atragándola después, y verano era fue atragándola después Gracias. 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 Gracias.